Y somos un conjunto de compañeros que creemos mucho en la necesidad de fortalecer la organización de todos aquellos que apoyan este proceso. Trabajamos en las distintas provincias, es una corriente amplia, todos se sienten cómodos y ahí estamos, mayoritariamente peronistas y también hay compañeros que apoyan el proyecto y que vienen de otras trayectorias, es decir, mantenemos la vieja vocación frentista del peronismo. Bueno, territorialmente participan un número importante de compañeros intendentes, compañeros de ejecutaciones territoriales, así que tenemos un desarrollo bastante significativo en los distintos distritos y bueno, lo que vamos tratando ahora es buscar presencia nacional. Este es una presencia, un lanzamiento en Córdoba, donde esperemos que haya una buena recepción y un importante apoyo y creemos que es un lugar tradicionalmente muy importante y que hay mucho para desarrollar. ¿Qué respuestas están teniendo en cuanto a respaldo a la gestión de este proyecto nacional? Muchas, porque hay un respaldo general sobre todos los sectores populares, pero además hay mucha conciencia acerca de la necesidad de unirse y organizarse. Es decir, no basta apoyar al gobierno, no basta apoyar a Cristina, si yo estoy con Cristina. Hay que también trabajar en unidad, es importante la unidad, y trabajar organizadamente. ¿Para qué? Para mejor representar los intereses de todos los sectores populares que quieren un cambio y quieren una sociedad más justa, más libre. Hay cierta sensación de intranquilidad en cuanto a lo económico por lo que está pasando a nivel nacional. ¿Usted cómo observa eso? Bueno, estamos en un mundo muy complejo. Si uno mira la noticia, ve que hay enormes dificultades. Lo de Europa es una situación en algunos países verdaderamente dramática. Lo que se está haciendo son los más importantes esfuerzos para evitar que todo eso repercuta en nuestros países, en la Argentina. Y bueno, en ese camino, lógicamente, hay intereses afectados. O sea, ¿está consolidado este proyecto, sin ninguna duda? ¿Está consolidado este proyecto y está fortalecido? Yo creo que sí, pero la forma de consolidarlo y fortalecerlo es seguir avanzando. Hay que eliminar los sectores donde todavía hay privilegios. Hay que avanzar a una sociedad donde no quede ningún excluido y donde tengamos una sociedad definitivamente justa, libre y soberana. ¿Usted cree que hay sectores que están estimulando, de alguna manera, esta sensación de preocupación? Bueno, naturalmente hay dos tipos de... Están aquellos que, por razones políticas, quieren enturbiar las aguas y están aquellos que, por razones económicas, quieren buscar un beneficio inmediato y aquellos de arriba y revuelto, ganancia de pescadores. Pero creo que la mayoría de la sociedad argentina tiene muy claro lo que hemos conquistado en estos años y está dispuesto a defenderlo. ¿Cómo ve el kirchnerismo en Córdoba? Bueno, eso es una teoría más de los cordobeses. Nosotros respetamos mucho las organizaciones, las agrupaciones y los dirigentes de las distintas localidades. Hay un sector importante de kirchneristas que creo que todavía no ha expresado toda su potencialidad porque Cristina ha sacado muchos votos y me parece que eso todavía no ha alcanzado a expresarse con toda la fuerza que merece en una provincia y una ciudad tan importante como Córdoba.